El próximo martes se cumplen cuatro meses de impunidad desde que ocurrió la agresión y el asalto masivo en contra de 50 jóvenes del movimiento Ocupa Ins y más de 30 ancianos en la madrugada del 22 de junio. Un asalto y una agresión que fue ejecutada por fuerzas de choque de la juventud sandinista movilizadas en vehículos públicos de la alcaldía de Managua con la complicidad de la Policía Nacional. Esta mañana una delegación de jóvenes de este movimiento acompañados por el CENID se reunió con los obispos, el arzobispo Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez Ortega, quienes precisamente en la madrugada de estos hechos acudieron al lugar de la agresión para evitar que se produjera más violencia y para ayudar a rescatar a algunos jóvenes que se encontraban prácticamente asediados y acosados por esta fuerza violenta. Los jóvenes esta mañana les expusieron una relación de los hechos sobre el voleo institucional que ha ocurrido durante este periodo entre la policía y la fiscalía y al final concluyen en un pronunciamiento público que han enviado a los medios de comunicación emplazando de manera directa a la primera comisionada Aminta Granera en los siguientes términos. Dicen así, este caso ha puesto en evidencia la incapacidad de la primera comisionada Aminta Granera de velar por el respeto básico a los derechos de los ciudadanos. O Granera no tiene autoridad sobre la Policía Nacional para hacer cumplir la ley, investigar y corregir los abusos de su institución o actúa de manera cómplice con los agresores. Las víctimas de la agresión y el asalto masivo ocurrido el 22 de junio demandamos de la comisionada Granera un pronunciamiento inequívoco. Está con la ley y la verdad o al servicio de los paramilitares y la impunidad. Exigimos a la directora de la policía que asuma su alta responsabilidad o que renuncie al cargo. Ante el abuso recurrente de que han sido objeto las víctimas del robo de sus vehículos, demandamos a la comisionada Granera que entregue las respectivas constancias pedidas por las compañías aseguradoras a los afectados y un documento conclusivo de las investigaciones de la Policía Nacional sobre todos estos hechos. Nos acompaña Uriel Pineda, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Paul Gómez, Carlos Villanueva, Elmer Rosales. Ellos tres estuvieron presentes durante la agresión y esta mañana en la reunión con los obispos de Managua. Buenas noches, Elmer Carlos, Paul Uriel. Gracias por acompañarnos. Tal vez pueden ustedes explicar un poco más a fondo por qué esta reunión con el arzobispo, a quienes han recurrido a lo largo de estos casi cuatro meses, qué gestiones han hecho, por qué fueron hoy donde los obispos, Carlos. Bueno, en primer lugar nosotros decidimos dirigirnos hacia los obispos porque ellos fueron testigos el día de la agresión. Y en vista de que no hemos conseguido establecer una verdad jurídica desde el Estado, queremos apostar por establecer una verdad social. Al final esto se trata, creo, de un asunto de derechos humanos donde toda la sociedad debe intervenir, independientemente de las ideologías o los pensamientos religiosos. Bueno, nosotros desde, en mi caso, pues desde el primer día, mis papás fueron a poner la denuncia en el Distrito 2. En ese sentido la minta granera estaba mintiendo, pues cuando dijo que la denuncia no estaba en sus manos. Dijo ella que estaba en la fiscalía y que por eso no podía pronunciarse. Pero esa denuncia tuya y otras seis por lo menos están y siempre han estado en el Distrito 2. Sí, así es. Entonces se puso el primer día en el Distrito 2 y tenemos la copia de la denuncia. Desde entonces hemos seguido todos los trámites, pues yo he ido innumerables veces al Distrito 2. Tengo innumerables también recibidos de cartas que le hemos enviado a la comisionada mayor del Distrito 2. ¿Qué es lo que le pedís en esas cartas? Bueno, el seguro nos pide, a la gente que tenemos seguro por el robo de los vehículos, nos pide una constancia policial que diga que el carro lo encontraron o no lo encontraron. Y la policía ni siquiera se ha degnado a decir que no lo encontraron, pues por lo menos para seguir su propia ficción. Y en última instancia, pues la información que tenemos es que estos casos están en el escritorio de la minta granera. Ya no están en los comisionados, nos han boleado, pues nos han dicho auxilio judicial, etcétera, etcétera. Pero sabemos de que todos estos casos están en manos de la minta granera. Ese es el caso del robo de los vehículos, pero por ejemplo hubo otras personas, ustedes dos, por ejemplo, no fueron objeto de un robo de vehículos. No sé si a vos te robaron pertenencia. Me parece que vos sí fuiste agredido físicamente esa madrugada. ¿Cuál es el caso de esa otra denuncia? Que es una denuncia igualmente grave por agresión física, por otro tipo de robos, por violación de derechos humanos. ¿Cuál fue tu situación? Bueno, a mí lo que me robaron fueron una cámara y un celular. Me agredieron, me zafaron el tabique nasal, me lo desviaron del sitio. Y de hecho, tengo que destacar que esta persona que me agredió, que fue la tercera, luego de que dos primeros me han tomado la fuerza e intentado retirarme del plantón donde estábamos. Esta persona vestía de pantalones similares a los de la policía y las botas eran idénticas. Y de estos tres, era uno de los que andaban encapuchados. Entonces, creo que eso es llamativo cuando nos ponemos a analizar quiénes nos pudieron agredir. Además que el evidente logotipo del Grum. ¿Vos fuiste a poner una denuncia a la fiscalía o fuiste a Medicina Legal? Sí, fui a... Luego que tuvimos el acompañamiento con el CNIT, se nos recomendó poner la denuncia en la fiscalía. Ahí nos mandaron certificados para que nos fuéramos a hacer una evaluación psicológica y física. Debo destacar que en la evaluación física me sentí como que no estaba haciendo nada en el instituto porque prácticamente el doctor me estaba diciendo, el forense me estaba diciendo que la nariz la tenía buena, pues que la tenía desviada, eran ideas mías. Y hasta el momento, hasta ahí ha quedado. Pues en el caso, la fiscalía está ahí, Dios, pues. Luego, tengo conocimiento, fuimos a ver lo de que había pasado, que tanto había investigado la fiscalía, dado que pedimos que fuera autónoma. Esta nos dijo que no podían hacer mucho porque en su capacidad no podían ejercer esas labores y tenían que dársela a la policía. En tu caso, Paul, vos estuviste ahí esa madrugada, vos estabas ahí inmediatamente después de que ocurrieron los hechos. Sí, yo estuve ahí hasta como a las 2 de la madrugada porque al día siguiente nos tocaba ir a un programa de radio a seguir, ¿no? Con el apoyo a los adultos mayores. A mí me llamaron a las 4 de la mañana a una amiga que estaba en el campamento desconsolada, desconcertada de lo que ocurría y me decía que se habían llevado a varios chavalos, a mis amigos, a las personas que había conocido en la protesta y que no sabían las condiciones en que se encontraban. Inmediatamente yo tomé un taxi, salí de mi casa, fui al lugar y me topé con la imagen, una de las imágenes de terror más impactantes que he visto. Pues lo que demuestra esto y lo que han dicho mis compañeros aquí es que la policía, la alcaldía, la juventud sandinista, las instituciones son nada más elementos que el Estado utiliza para implantar una política de miedo que le ha funcionado en cierta medida porque la población cada vez se siente más amedrentada y desprotegida del Estado o de los que deberían de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. Entonces yo llegué y vi que llegaron los Pedro Orozco de la juventud sandinista en un acto de intimidación. Todavía llegué y tuvimos que sacar a Elmer que estaba en el campamento con unos colchones encima y al acercarnos al campamento, a lo que quedaba, porque habían destruido todo. La actitud fue de suma confrontación con las personas. Y en ese momento fue que llegó el arzobispo Brenes y el obispo Bades que ayudaron por lo menos a que estos grupos que prácticamente se habían tomado esa zona, por lo menos no pudieran seguir ejecutando actos de violencia. Vamos a la responsabilidad de la investigación, Uriel, de la policía, de la fiscalía, evidentemente por las declaraciones públicas que hemos conocido que la citan en este pronunciamiento los muchachos, una de la fiscal Ana Julia Guido, otra de la fiscal Blanca Salgado, supuestamente a cargo de la investigación, otra de la primera comisionada Aminta Granera. Hay una especie como de voleo de las autoridades. Aminta Granera dice, yo no puedo pronunciarme porque ellos presentaron la investigación en la fiscalía cuando, como dice aquí Carlos Villanueva, todo el mundo sabe y ella debe saber que las denuncias están establecidas también en el distrito 2 de la policía. Y por otro lado, Blanca Salgado dice, la fiscalía no hace nada porque la policía no responde a los requerimientos, pero ya vamos llegando la próxima semana a cuatro meses. ¿Hay alguna justificación técnica, jurídica de alguna clase que puede amparar a las autoridades para a estas alturas no haber presentado los resultados de esta investigación y no haber hecho nada? Bueno, en principio no existe una explicación jurídica o que el caso sea complejo para que no se arrojen los primeros resultados, al menos del proceso investigativo. Sin embargo, hay que reconocer que hay hechos que han quedado invisibilizados. Desde el inicio de las protestas, es decir, estaban los ancianos, llegaron los jóvenes y desde el miércoles 19 empezó a recrudecerse la represión policial. ¿Y en qué sentido? O sea, un compañero nuestro, plenamente identificado con su respectiva camiseta, fue detenido por la policía, un hecho sin precedentes. Y no solo eso, pues los jóvenes que se atrevían a pasar alimentos, que se atrevían a llevar agua, cosa que estaba prohibida, ni en un conflicto armado, por ejemplo, ese tipo de asistencia humanitaria se prohíbe. Fueron, digamos, víctimas también de represión. Pero hay un grupo de detenciones ilegales previo al 22 de junio y un grupo de agresiones que fueron debidamente denunciadas en asuntos internos y ante la misma policía, etcétera, donde nunca se arrojaron resultados. La gente que fue agredida el día 22 de junio y se ha separado como digamos en dos grupos principalmente. Por cuestiones de los seguros de los vehículos y todo esto, es necesario interponer la denuncia en la Policía Nacional. No obstante, la gente que fue víctima de agresión, como bien identificaba aquí una de las víctimas, se denuncia directamente a la policía de participar en esas agresiones. Es decir, hay una denuncia de robo, hay una denuncia de agresión y de violación a derechos humanos. Una está en la policía, otra está en la fiscalía. La que está en la fiscalía también incluye elementos de robo. Claro, pero la que está en la fiscalía es justamente por la desconfianza que hay de la institución policial. Pero sirve eso de justificación para que Aminta Granera pueda decir, no puedo pronunciarme o no solo no puedo pronunciarme, prácticamente no hace nada en ninguno de los dos casos, ni en la agresión de derechos humanos, ni en la complicidad de la policía que debería investigar quiénes fueron los que actuaron, ni tampoco en el caso de los robos cuyos expedientes los tiene en su escritorio. Bueno, evidentemente la Policía Nacional no tiene voluntad de esclarecer los hechos, pero esto no salva al Ministerio Público. Vemos a un Ministerio Público beligerante en otros casos, donde una funcionaria dice, yo puedo llamar a rendir declaración a quien quiera, cuantas veces quiera. Y en el caso de los jóvenes agredidos en el INSS, remitieron las diligencias investigativas a la Dirección de Auxilio Judicial, que está señalada además de haber participado activamente dentro de las agresiones. Ok, vamos a ir a una pausa y al regresar, ¿qué le plantearon ustedes al arzobispo Brenes y al obispo Bae? ¿Qué respuesta le dieron? ¿Qué expectativa puede existir de que los obispos se pronuncien sobre este y otros casos de violaciones de derechos humanos en los cuales está en la impunidad de las denuncias que han presentado los ciudadanos? Continuamos en esta noche, estamos conversando con Uriel Pineda del CENID, Paul Gómez, Carlos Villanueva, Elmer Rosales, todos miembros del movimiento de jóvenes que apoyando la demanda de los ancianos por su pensión reducida, fueron agredidos y asaltados el 22 de junio en torno al campamento que organizaron cerca de las inmediaciones del Seguro Social. Ellos estuvieron esta mañana con Uriel del CENID en un encuentro con el arzobispo Brenes y el obispo Silvio Bae. ¿Qué se habló en este encuentro, Carlos? ¿Ustedes le presentaron a los obispos información adicional? ¿Qué fue lo que conversaron a fondo? Bueno, nosotros les pusimos un historial de lo que ha pasado en los últimos cuatro meses, de cómo las instituciones han tenido una respuesta nula en este caso y también quisimos agradecerles porque ellos han mostrado cierta solidaridad y no han dejado de pronunciarse con respecto a este caso. Como decía, esta es una cuestión de derechos humanos en la cual todas las voces tienen que alzarse porque no podemos construir consensos políticos, económicos olvidando la cuestión de los derechos humanos. No creemos en un país así. Y ellos han tenido una respuesta muy amplia y nos escucharon bastante, escucharon todos nuestros relatos y nos dijeron de que están conscientes de que hay muchas problemáticas en el país que es necesario seguirlas escuchando y seguir hablando de ellas. No silenciarse. Ese fue un mensaje que nos dieron. Se habló específicamente solo de este caso. Se mencionaron otros casos porque ustedes en su pronunciamiento hablan también de lo que ocurrió en Nueva Guinea. A otra gente le ha llamado la atención. Por ejemplo, el hecho de que los obispos, el obispo Brenes, se pronunció de manera muy directa en solidarizándose, por ejemplo, con las monjitas que fueron estafadas por unos especuladores financieros. ¿Se habló de otros casos en particular o exclusivamente de esto en este encuentro? Bueno, se habló de la mayoría de casos de agresión que ha vivido la población nicaragüense en estos últimos años. Y se habló también de no olvidar todo lo que ha ocurrido en los últimos años en el país. Porque creemos que lo que nos ocurrió a nosotros es parte de un todo. Es decir, es parte de lo que está ocurriendo no solo aquí en Managua, ni solo con los adultos mayores, sino a los mineros en Santo Domingo, a las personas que están alzadas en armas en Ciuna, en Guadalala. Se habló de no olvidar, se habló de no tener miedo a protestar cuando las demandas son justas. Nosotros creemos que hubo una comunicación muy sincera con los obispos, en donde pudimos expresar nuestros temores, es decir, los temores que hay y que tenemos. Pero también pudimos expresar que esto es una experiencia más y que la lucha por la restitución de garantías sociales, de derechos humanos debe seguir y que este gobierno es el que más se ha visto perjudicado por esto. Es decir, a pesar de que ellos han querido infringir miedo a la ciudadanía, lo que vemos, lo que hablamos en esta mañana fue que los que más tienen miedo son ellos. Miedo a perder el control, miedo a perder el poder y miedo a que se haga justicia en el país. Pero este movimiento, Carlos, que se autoconvocó y fue sumando jóvenes en esta participación y que luego actuó de manera muy beligerante en la denuncia, ahora que está a punto de cumplirse cuatro meses de estos hechos, ¿este movimiento existe todavía? Es decir, su leitmotiv, su razón de ser, ¿es la denuncia o está activo en otro tipo de cosas? Bueno, nosotros, la cuestión de CUPAINS es una cuestión bastante espontánea, es decir, no existe una estructura orgánica y nosotros somos representantes de nada. Nosotros fuimos en calidad de víctima y ya que hemos seguido cierto proceso, pues quisimos continuarlo. Bueno, en este momento la lucha pasó de ser de los adultos mayores y de una demanda social que el gobierno respondió con represión, hoy en día se convierte en una demanda de memoria, pues es decir, y de justicia y de verdad. En este contexto, pues, de diálogo con los obispos, era difícil no pensar, pues, para mí en el caso de Monseñor Girardi en Guatemala y del esfuerzo que hizo él en redactar este informe de derechos humanos sobre el genocidio indígena en los 70 en Guatemala. Entonces, hoy en día creo que la lucha también es esa, pues no solo es por reivindicaciones sociales, sino también es una lucha por la memoria y por la justicia, en la que, como decía, todos los sectores, independientemente de su religión y su ideología pueden aportar mucho. Ahora, ¿de esto se habla en la calle, entre los jóvenes? ¿Ha sido borrado por otros? ¿Qué te dicen a vos, por ejemplo? De hecho, yo creo que no se ha borrado. Y uno lo puede evidenciar en las redes sociales. A como hizo el Monseñor Baez con esto de la agresión que les hicieron a la gente que fue a protestar un viernes contra las tarjetas electrónicas. Monseñor Baez, de hecho, él nos comentó ahorita en la mañana, en la conversación, que él se acordó en ese momento de los jóvenes que fuimos golpeados y de los ancianos. Uno revisa en las redes sociales y llegan a hacer comparaciones. Cuando se dan estos sucesos de violencia hacia la población que está ejerciendo sus libres derechos a protestar y todos aquellos beneficios constitucionales, se hace esa relación. Creo, muy humildemente, que ha marcado una pauta. Es cierto que es reprochable todo acto de violencia y más aquel acto de planificación que se vivió ese 22. Pero ha sido como un punto de partida o un punto para recordar eso y otras cosas que están sucediendo. Ahora, estos hechos, Uriel, hay gente que los está comparando con lo que pasó en Nueva Guinea, aunque es de naturaleza diferente. En noviembre del año pasado, hace un año ya, cuando se produjo una denuncia, en este caso fue de torturas y de abusos en celdas policiales, se documentó, se presentó a la opinión pública. Bajo esa presión, la policía se comprometió a presentar una investigación. Al día de hoy no la han presentado. Yo supongo que no la presentarán nunca. ¿Podrá ocurrir lo mismo en este caso, que ya va a cumplir cuatro meses? Bueno, definitivamente es posible. Pero hay una diferencia. Es decir, lo de Nueva Guinea es criminalización de la protesta. Es decir, participa la policía, la policía es la denuncia directamente. Aquí hay otro elemento y es permitir a grupos, literalmente paramilitares, agredir abierta e impunemente a un grupo de jóvenes que se atreve a protestar. ¿Y qué implicaciones práctica tiene esto? Que desmotiva o no incentiva cualquier tipo de protesta. Es decir, alguien que esté inconforme o disienta de alguna realidad particular, tiene el temor de expresarse públicamente porque, no porque la policía lo reprima, sino porque grupos paramilitares lo van a agredir, como justamente sucedió en la protesta de Mepeso, y esto es muy peligroso. Y los obispos estaban conscientes de esto hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque al acabarse el diálogo, al acabarse las expresiones de inconformidad, como la manifestación pública, viene la violencia. Y eso es lo que pasó. Una foto publicada en los periódicos, que sale una mujer con un cuchillo, es el vivo retrato de lo que está pasando por utilizar a grupos paramilitares para reprimir protestas. ¿Qué recurso queda frente a la policía, frente a la fiscalía, frente a la primera comisionada amistad de la negra en este caso? Bueno, aprovecho el espacio para comentarte que a finales de la próxima semana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos hizo solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de audiencia especial por el tema de policía. Desde hace unos cinco años, la actuación policial se ha deteriorado sensiblemente y hoy, ante la Comisión Interamericana, deben de rendir cuenta de su actuación. Y esperamos que la representación del Estado de Nicaragua explique no solo a la Comisión Interamericana, sino que a la población en general, la actuación omisiva de la Policía Nacional en este tipo de casos y la complicidad perversa que hay dentro de las agresiones. Pero eso sería, digamos, una gestión internacional. Igual la policía puede, o el Estado puede lavarse las manos como ha ocurrido en otros casos. Yo pregunto, desde el punto de vista procesal de los recursos, de los plazos, tanto en lo que respecta al reclamo por agresión de derechos humanos de la frente a la fiscalía, como al hecho también del robo masivo de los siete vehículos y los otros bienes frente a la policía, cuyos plazos ya están agotados por las compañías de seguro y la policía sigue prácticamente secuestrando un derecho de emitir eso que señalaba Carlos, ese conclusivo, ese informe sobre el robo de los vehículos. ¿Hay algo más que ustedes como abogados pueden hacer? Bueno, efectivamente nosotros podemos brindar acompañamiento en el tema específico de los vehículos en la tutela judicial respecto de la obtención de la respuesta de la Policía Nacional para eventualmente activar la reclamación formal ante las compañías de seguro. Pero es que hay otro tema, Carlos Fernando. Es decir, que Nicaragua no investigue, que Nicaragua no sancione, implica que está denegando el derecho de acceso a la justicia y por tanto Nicaragua incurre en responsabilidad internacional en materia de derechos humanos. Y la policía y el ejército prácticamente desarrollan una campaña nacional en el caso de la situación que hay en el norte del país que vos mencionabas, persiguiendo grupos armados que la policía dice son delincuenciales y por lo tanto se aplica todo el peso de la fuerza, de la ley, de la autoridad coercitiva. Hay persecución, hay enfrentamientos a balazos, incluso hay víctimas, hay muertos. En este caso, esos grupos que los agredieron a ustedes ¿cómo pueden calificarse? ¿Son grupos políticos? ¿Son grupos delincuenciales? ¿Cómo se pueden describir? Bueno, esos grupos estaban armados. El día de la agresión se hubieron disparos. Entonces, y responden directo. Son grupos de choque que responden directamente a la Secretaría del Frente. Pasan por la alcaldía de Managua, que es quien ejecuta a través de Fidel Moreno y compañía. Y son una acción, como decía Elmer, planificada, premeditada, para desalojarnos del lugar. Esa es una agresión política y de derechos humanos, pero ejecutaron un robo también. Es un hecho delictivo. Ellos venían planificando lo que ocurrió el 22 de junio desde días anteriores. Después yo vi a varios hijos de funcionarios, miembros de la juventud sandinista, miembros de la familia de Gustavo Porras en la protesta. Ellos andaban figuneando por dónde iban a ser las entradas, cuántas entradas tenía el lugar. Es decir, fue algo sumamente premeditado. Y yo creo que Uriel ha nombrado de la manera adecuada. Esto fue un acto paramilitar, comandado, como dice Carlos, por la primera dama y el presidente Ortega. Es decir, ellos dieron la orden de hacer limpieza en la protesta que teníamos. A eso yo le agregaría la utilización de los recursos de la municipalidad de Managua. O sea, es que es asombroso la totalidad de lo que pasó el 22. La policía estaba presente durante el atraco. Para movilizar a las turbas se utilizaron camiones de la municipalidad, vistos, cerraron las calles, los grupos de choque. De hecho, comentarios después de los que estaban ahí presentes se dieron cuenta de que algunos, cuando llegaron a hablar con ellos, que se habían apartado ya de esos grupos, contaron que en verdad habían sido llevados, pagados para ir a hacer la turba que nos desalojó. ¿Qué esperan ustedes que este pronunciamiento produzca específicamente el emplazamiento que hacen a la primera comisionada de Aminta Granera? Ustedes dicen, ¿este pronunciamiento está con la ley y la verdad o al servicio de los paramilitares y la impunidad? Bueno, nosotros queremos seguir haciendo presión pública sobre Aminta Granera. Como mencionamos en numerosas declaraciones, pues, y también ahí en el documento, de que no es posible que Aminta Granera siga al frente de la policía si no controla a la policía, si no responde por su propia institución diciendo que nunca sabe qué es lo que está sucediendo y siendo al mismo tiempo cómplice, por lo tanto, siendo cómplice de todas las agresiones, de las denuncias de tortura, de las violaciones sexuales y de los muertos que hay en sus celdas. Pues, yo no sé, yo espero que Aminta Granera rece, supongo que ella reza en su casa, pues, espero que rece por toda la gente que han asesinado, han torturado y han violado en sus celdas. Gracias Carlos, Elmer, Paul, Uriel, por sus reflexiones esta noche. No sé si hay algún otro punto, Uriel. Un tema sobre la investigación dentro de los robos. Muchos de estos jóvenes participan activamente en movimientos sociales, es decir, eso es una labor de promoción de derechos humanos. Que les confisquen o les decomisen o les roben sus teléfonos con fines investigativos es particularmente grave, porque ya se habla de persecución a defensores de derechos humanos. Robo de teléfonos, robo de cámaras, bueno, robo de dienteras, robo de otro tipo de vehículos, pero lo de los teléfonos evidentemente tiene otro tipo también de connotación. Gracias a Uriel Pineda del CENID y a los jóvenes del movimiento Ocupa INSS. Veremos si hay alguna reacción, alguna respuesta ante este planteamiento que tiene el apoyo y la solidaridad del arzobispo Leopoldo Brenes y del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. ¿Qué dirá ahora la primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, el fiscal general Julio Centeno Gómez? ¿Seguirán callando, seguirán avalando que estos actos queden en la impunidad o le brindarán alguna respuesta a la opinión pública, a la ley, a su propia conciencia? De ello depende su reacción. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con mi colega Juan Carlos Ampie, aquí en esta noche, siempre a las 8 de la noche por Canal 12. Hasta entonces.